Un fuerte reparte a experimentar lo único y verdaderamente vanguardista Y sensibiliza todos tus sentidos Porque millones de sonidos están a punto de escucharse Están a punto de escucharse Sonido Continente latino Para toda la zona triestatal La música está totalmente seleccionada Directamente de Brooklyn, New York Germán Torres El Rey del Sabor Sonido Continente latino Continente latino Continente latino Ok Bueno pues vamos a seguir adelante en este bonito programa Estamos llamando para saludar a la gente que nos acompaña Bueno pues vamos a seguir Bueno pues hoy estamos reseñando lo que es el segundo aniversario Del sonido Bueno pues vamos a seguir adelante en este bonito programa Muchas gracias a ustedes por estar ya en este bonito programa Muchas gracias a ustedes por estar ya en este bonito programa Por tu maldito Por tu maldito Bueno pues vamos a seguir adelante en este bonito programa Para saludar por supuesto Para saludar por supuesto Para saludar a los amigos Bueno pues vamos a seguir adelante en este segundo aniversario Que nos acompañe Bueno pues vamos a seguir adelante en este bonito programa Vamos a seguir adelante en este último aniversario Vamos a seguir adelante en este último aniversario Y bueno pues vamos a seguir adelante en este pikir Y bueno pues vamos a seguir adelante en este Series Para saludar a los amigos Y bueno pues vamos a dejar de estar hecha Y este es el destino y el sabor 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 Y este es el sabor Y este es el destino y el sabor Y este es el destino y el sabor Y este es el destino y el sabor Y el sabor Y este es el destino 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 y el sabor Vamos a poder ensamblar, ensamblar, vamos a poder en la fe y en la tierra. Un continente latino. Todos los chavitos y chavitas al sol. Muy presentes a Satoyazi. Para los magníficos de la Cumbia. Para el magnífico, mayor raunas. Raunas, raunas. Para el magnífico, chino. Para el magnífico, cada vez, y que no haces. Todos los chavitos y chavitos al sol. ¿Qué te dice? Qué bonito, vamos, Dios mío. ¿Qué te dice? ¿Cómo estamos acá? Ni mucho menos. La mesa, los magníficos y los magníficos de la Cumbia. Pintuña, todos los magníficos y los magníficos de la Cumbia. Pintuña, Pintuña, Tintuña, Pintuña, Tintuña, Tintuña. Todos los movidos, todos los movidos, todos los movidos. ¡Echa el diseño! ¡Qué bonito tu melodía! ¡Qué bonito tema! ¡Echa el diseño! 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 ¡Para Chaluris! ¡Y a mayo de la chocomanía! ¡Con sonido continente latino! ¡Sonido Braulie! ¡Para Mubecito Aguilar! ¡Salido Luis! ¡Eva Rodas! ¡Hasta saludo! ¡La presencia! ¡Para Mubecito Aguilar! 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 ¡Besos! ¡Sólido Conti desde latino! ¡Sólido Carmen! ¡Sólido Luis! ¡Sólido Shampoo! ¡Eso lo que dice! ¡La vez de San Martín! ¡Vapa! ¡Eso lo que dice! ¡Vamos a la WAPA! 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 ¡Eso lo que dice! ¡Vamos a la WAPA! ¡Oye el segundo aniversario! ¡Vamos a la WAPA! ¡Sólido Marley! ¡Sólido Marley! ¡Cuántas le vengan asados! ¡Eso lo que dice! ¡Eso es! Saludos a los chicos. Saludos a los chicos. Saludos a los chicos.